MAMÍA GALBÉ Ay, María Jesús Yo creo que tenemos que decirle a Javierico que deje de ser amigo de ese canalla O hablar con el canalla directamente Pero no será peligroso Hombre, que es un crío, que nos puede pasar Tienes razón Ya sé lo que voy a hacer Le voy a decir a Javier que se vaya a ordenar su cuarto y cuando estemos solas hablamos con él, ¿vale? Javier Sí Anda, vete a ordenar tu cuarto Pero que estoy estudiando Oye, que hace tres meses que no lo ordenas, anda a ordenar tu cuarto Va, pero eso no es nada Adrián una vez se pegó tres años sin ordenar su cuarto, ¿verdad, Adrián? ¿Qué? ¿Te pegaste tres años sin ordenar tu cuarto? Sí, me pegué tres años sin ordenar mi cuarto, sí Y cuando por fin le dijeron que lo ordenara, por no hacerlo, le prendió fuego Eso no es verdad Sí que es verdad, lo que pasa es que no se acuerda porque iba borracho Sí, no me acordaba porque iba borracho ¡Madre mía! Virgen santa Entonces, ¿me voy a ordenar el cuarto? No, 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 no Dejalo, déjalo No, 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 no we dejéis sol al Javierico Pero que os quedéis con Adrián No, 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 no Que no te vayas a ningún sitio, Javier Vale, pues entonces ya ordenaré mi cuarto otro día Eso Hola José Amari, José Amari, ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa? Adrián no es como creíamos que era Es un auténtico monstruo ¿Cómo? Es un mal estudiante y un pirolero llega a casa cuando le da la gana a las seis y las siete de la mañana y una vez le prendió fuego a su dormitorio por no ordenarlo. ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Que sí! ¡Que no se lo ha dicho él! Si no ve la cara de asesino en serie que tiene. Ahora que lo decís, la verdad es que sí. Madre mía, ¿y qué hacemos? José María, tienes que ir a hablar con él. Échalo de casa y que no vuelva nunca más. Vale. ¿Y al otro también? ¿A qué otro? Al mantecón, si también lo he hecho y le digo que no vuelva nunca más. ¡No! ¡Solo a Adrián! Lástima. Pero date prisa, no nos vaya a hacer algo. Sí que sí, pero mira que sois miedosas, que es una mierda crío, ¿qué va a hacer? ¿Adrián? ¿Qué? Nada, nada. Un momento. ¿Pero ahora qué pasa? Es que visto de cerca es muchísimo peor. Madre mía, estoy muerto de miedo. Mirad, mirad qué mirada más gélida. ¿Qué podemos hacer? José María, tienes que ir a hablar con él y tienes que echarlo. Que no, que no, que no. Mira, 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 mira lo que hace con los ojos. Es horrible. Pero ¿y qué hacemos? Hay que irse de aquí. ¿Cómo? ¿Que nos vayamos de nuestra propia casa? Sí, sí, vamos a la comisaría y denunciamos los hechos. Pero, ¿y Javier y cómo? Javier es un caso perdido. Es un juguete roto, se ha hecho amigo de un delincuente. Se lo rescatará la policía. Vámonos, vámonos. Javier, ¿a dónde vais? Que nos tenemos que ir a... Que nos tenemos que ir... Pero, ¿váis a volver pronto? Javier, cariño, te quiero. Y yo a ti, mamá. ¿Podemos jugar a la Play? Hacen lo que os dé la gana. ¡Corrid, vámonos, vámonos! Ya has visto, Adrián. Empezó la tarde. Asustadísimo por mis tres suspensos. Y la voy a acabar jugando a la Play contigo. A esto lo llamo yo un día perfecto. Adrián Gómez y Javier Gálvez. Ahí va. Sabemos que están ahí dentro. Se les acusa de organización criminal. Salgan con las manos en alto. Ya sabía yo que esto no iba a acabar bien. Y tanto.